Música Mi nombre es Anthony Zabaleta Rangel, tengo 17 años, soy del corregimiento de Barranco y Chihuahua y estudio de ontología gracias al programa Talento Magdalena. Estamos en un pueblo donde muy poco se consigue plata, la situación económica es muy mala. Yo toda la vida me he criado con mis abuelos, mi madre. Mi padre me abandonó, dije que se enteró que mi madre estaba embarazada. Soy el abuelo de Anthony, yo soy Zabaleta Rangel. Cuando yo terminé mi bachillerato, tuve como sueño estudiar en la Universidad Magdalena. Pero en esos momentos todo era muy complicado. Llegué a Santa Marta con esas intenciones y no pude hacerlo. Y al darme cuenta que el nieto mío lo había logrado, pues eso me produjo una gran emoción. Mi nombre es Marta Josefina Horta Cera, soy egresada de la Universidad del Magdalena, maestra de Anthony Zabaleta Rangel, desde que hizo sexto de bachillerato hasta el grado 11. El poder que tienen los estudios sobre la vida humana es el que nos saca adelante, es el que llena nuestras expectativas, es el que alienta a un cambio de vida. No los quiero ver aquí, les digo yo. Y es como un decir para que yo, para impulsarlos a ellos a que mañana vayan en busca de sus metas, desplieguen sus alas y puedan llegar adelante. En los tiempos libres me dedicaba a pescar y de esa manera me rebuscaba, como se dice en los pueblos, y trataba de ayudar a mi familia con lo que me ganaba pescando. Pues sí, la llegada de Santa Marta ha sido algo muy lindo, he conocido personas nuevas, he hecho amigos, te enfrentas a un mundo distinto, ya las cosas no son iguales. Y cuando llegas a la universidad, hay ciertos profesores que te motivan y te alientan a que tus sueños vayan más allá y los puedas cumplir. Tus ganas de salir adelante son muy grandes, piensas en tu familia. Creo que hoy las cosas han cambiado mucho, gracias a la Universidad del Magdalena, a su proyección, que me doy cuenta que el rector tiene una visión muy grande y eso se lo tenemos que agradecer a los habitantes, sobre todo de las zonas rurales, que era la que más limitantes tenía para llegar a la universidad. Nosotros veíamos la universidad como algo inalcanzable, era un sueño. Por medio del conocimiento que adquiere a la universidad a lo largo de mi carrera, pues tratar de regresar a mi pueblo y ayudar a todas las personas que necesiten de mí y pues gracias a que hubiera estudiado odontología, tratar de darle sonrisa a aquellas personas que lo necesitan.